Tienes un reto muy interesante, predecir y pronosticar cómo va a salir Argentina ese día. Y el segundo reto que tienes es, salga como salga, te ataca de las dos maneras más importantes que hoy se pueden atacar en el fútbol, que es asociativamente y de manera directa. Y lo hace, además, durante el partido intercaladamente. O sea, te puede atacar una jugada para adelante, como te puede recuperar el balón en la media cancha, construir, tener posición de balón amplia y luego generar un fútbol asociativo. Por eso Argentina tiene tantos partidos seguidos sin perder y por eso hoy día el equipo que es. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Estamos en un episodio más de El Quinto Partido. Y bueno, yo estoy feliz y estoy nerviosa porque tenemos aquí a una persona que yo admiro mucho, que me tocó escucharlo más como estudiante. Estuve en su clase cuando hice el máster. Y bueno, son buenas. A mí me gusta mucho y yo sinceramente no entiendo por qué no dirigí algún equipo acá en México. Ahorita se lo vamos a preguntar si son sus planes o qué es lo que va a pasar con él. Jax Pasi, ¿cómo estás? Estoy muy bien, estoy muy bien. Estoy muy contento, muy feliz. Gracias por la invitación. ¿Dónde andas ahorita? Estoy en México en este momento. Ya llegaste. Ya llegué. Ok, muy bien. También está Josie, mi compañero Josie y mi compañera hermosa Lizzie. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Todo bien. Jax, yo te quiero preguntar antes que nada, porque le preguntamos a todo el mundo. ¿Pasamos al quinto partido? ¿Al quinto partido? No, no creo. No creo. Aquí tenemos dos optimistas. Ah, nos dices optimistas. Está bien, eso es buenísimo. Eso es buenísimo. El optimismo nunca, el optimismo nunca, de los nuncas, hay que descartarlo. Pero, pero puede ser pesimista, realista, optimista. Yo soy, yo soy, fíjate que yo en mi vida soy realista optimista. Digamos, es un punto, es un punto intermedio entre el realismo y el optimismo. Pero ni siquiera en la fase realista optimista pienso que pasemos al quinto partido. ¿Y al cuarto? Ven porque me cae bien y porque coincido con sus, con sus ideas. Y al cuarto, si es cierto, como pregunta yo, si al cuarto, ¿crees que pasemos al cuarto? Sí, sí, sí. Yo pienso que vamos a, pienso que vamos a estar en la misma posición que hemos estado las últimas siete copas del mundo. Esa es la posición que la selección mexicana debe de tener, con salvedades, ¿no? El equipo hoy tiene, el equipo hoy tiene algunos aspectos que pienso yo son inferiores a otras épocas. Pero de cualquier manera me da la impresión que con el grupo que tiene y con el equipo que tiene será más que suficiente para pasar de ronda. Jax, les comentaba que, que a mí me gusta mucho como, digo, van a empezar a decir, ay ya, este, pon la alfombra, ¿no? Así, no, es que en verdad a mí me gustó mucho su clase. Y algo que te pregunto, ¿tienes pensado dirigir en México? Porque mucha gente veo que no te conocen y deberían de conocerte y de la carrera que has tenido. Estuviste en Dorados, estuviste en Sainte-Kids, por ahí como del 2014, ¿no? Y estuviste en República Dominicana. Sí. Mira, tengo prácticamente los últimos siete años dirigiendo selecciones nacionales. Muy bien, en Sainte-Kidsenévis tomé el equipo en el 159 del mundo, llegamos al 73 en un espacio de dos años y medio. Fue la máxima escalada de una selección nacional de CONCACAF. En la última década ninguna selección había escalado tantos puntos. Creo que nos fue de maravilla. Tuvimos giras en Europa, tuvimos partidos que ganamos en Europa contra selecciones europeas. No alcanzamos Copa de Oro, que era el objetivo realista. Nos quedamos a minutos, pero sí, por ejemplo, alcanzamos el quinto lugar de CONCACAF después de dos años y medio. Mi ciclo con Sainte-Kidsenévis duró cinco años. Luego con República Dominicana, la verdad, muy bien también. Dieciocho meses donde tuvimos un preolímpico, otra eliminatoria mundialista, mi segunda eliminatoria mundialista. Jugamos un partido amistoso contra Serbia, que fue increíble porque fue la primera vez que una selección rankeada abajo de 150 del mundo en CONCACAF. Le sacaba puntos a uno que era rankeado entre los primeros 30 del mundo. Llegamos a la final en el grupo preliminatorio o eliminatorio, pero digamos pre el octagonal. Al final pasa Panamá en el grupo. Y lo más importante es que considero yo que se dejó un muy buen legado. Los jóvenes de República Dominicana hoy los ven en los Juegos Olímpicos. México no está y República Dominicana sí. Los ves en la selección sub 20 yendo a los Juegos Olímpicos. Entonces, algunos de estos jóvenes yo los debuté en la selección mayor desde el día uno que debuté en la selección mayor. Me fue muy bien y terminando República Dominicana tuve la posibilidad y no sé si te acuerdas que había un rumor, que era más que rumor, era una realidad, pero lo conocíamos muy pocos, que un grupo inversionista iba a comprar San Luis y convertirlo en cuervos. Yo decidí que ese era mi momento para dirigir en México, me ofrecieron el equipo. No se hizo. A dos días de que se comprara el equipo al Atlético de Madrid, se cayó la operación. Y entonces yo igual renuncié a la República Dominicana, ya no había eliminatorias, ya no había nada. Eso es lo más cercano que he estado a la Liga MX, porque la verdad es que después de ahí, otra vez mi camino me ha llevado a escuchar ofertas en segundas divisiones de Europa, selecciones nacionales de CONCACAF, alguna posibilidad en Estados Unidos. Entonces, a la pregunta si voy a dirigir en México, no sé, la verdad no sé por qué. Son casos, ¿no? O sea, yo hablaba con Benjamín Mora el otro día y a ver, Benjamín y yo somos muy amigos. Él, si se lo preguntabas, hace un año te decía que él estaba fanáticamente feliz en lo que estaba haciendo en Malasia y con un reconocimiento importante, llegando a la Champions League asiática hasta octavos de final. Hoy le cambió la jugada y ya le habían hecho ofertas en México. En este caso dijo que sí, pero 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 sabes que es lo interesante y yo sé que la entrevista es para otro tema, pero te lo comento de cualquier manera. Lo interesante es que muchas veces se cree que los técnicos mexicanos que dirigen fuera viven con la aspiración única de dirigir en la Liga MX. Yo te quiero decir que yo soy un técnico súper feliz dirigiendo selecciones nacionales, que estoy muy orgulloso de mi trayectoria, de mi carrera y se me ha dado más en el extranjero que en México. Es verdad que debuté en el fútbol profesional en México, en Dorados, de Sinaloa, pero por X, Y razón. Eso ya es un tema muy, muy largo que un día les platicaré con mucho gusto. Mi carrera me llevó al exterior. Entonces, si dirijo en México extraordinario, si ha habido pláticas en algún momento, nunca tan cerca como la posibilidad de dirigir San Luis hace año y medio, pero hoy estoy más cerca de equipos en otros países, buenos equipos y de otras selecciones. Entonces, la verdad es que así se me ha dado la carrera, no sé qué decirle. No sé, es raro. No, digo, hay veces que no se dan y hay veces que de la nada llegan las oportunidades. A lo mejor en un futuro va a pasar algo así como con Benja, ¿no? Con Benja Mora que dijeron, bueno, pues vente para acá y a probar. Que también de repente eso falta mucho, ¿no? Lo dicen, es que hay que darle chance a más directores técnicos, porque la baraja está muy limitada acá en México. Entonces, yo no le vería mal que se expandieran un poquito más y empezaran a meter a más directores técnicos. De acuerdo, de acuerdo. Y bueno, a mí sí me gustaría verte pronto por acá. Ojalá que así sea. Pero que sea lo que te haga a ti feliz, obviamente, primero, ¿no? No tiene que ser como el masto de a fuerzas, ¿no? Digo, pues a lo mejor no se da o no sé. Oye, el tema o lo que te queremos preguntar así conciso es ¿hay alguna manera para ganarle a Argentina? Hablando no solamente con ganas y la mente y no sé qué. Hablando tácticamente, haciendo un análisis profundo de qué jugador, qué formación, ¿cómo crees que hay una manera en la que se le podría ganar a Argentina? ¿Y cómo lo harías? Sí, sí pienso que hay una manera que le puedes ganar a Argentina. Y tú sabes, si me conoces bien, no te voy a hablar ni una palabra que no sea de táctica, porque la única manera que le puedes ganar a Argentina es con táctica, es con estrategia. Pero déjame darte una visión genérica de dónde está parado Argentina en este momento. O sea, Argentina hoy, hay que entender que estamos hablando de un muy, muy serio candidato a ser campeón del mundo, de inicio, ¿no? Porque yo oigo muchas veces el análisis en medios de comunicación y oigo una frase genérica que no tiene ningún fundamento en esta ocasión, ¿no? El fundamento es, híjole, la verdad es que México siempre se le indigesta a Argentina, México siempre se le indigesta a Brasil, entonces automáticamente esta selección mexicana puede serle complicada a Argentina. Ni es así siempre, son comentarios genéricos sin sentido y esta selección argentina es muy diferente. Es una selección que realmente juega un fútbol muy distinto a las distintas selecciones argentinas que hemos enfrentado por poner un parámetro desde 1993. ¿Por qué te pongo ese parámetro? Porque a partir de que México fue a la Copa América en el 93, algunos de la gente que te escucha se acordarán de los partidos que México fue a la Argentina, otros son muy jóvenes y no habían nacido, pero desde que México frecuenta las Copas Américas en el 93 hasta que dejó de ser participante en ellas, los duelos contra Argentina, más duelos amistosos, más duelos en Copa del Mundo, como el de 2006, como el de 2010, pues México ha tenido una buena cantidad de partidos contra la selección argentina, pero esta selección argentina es diferente, es muy diferente, es muy diferente en resultados, que al final de cuentas es lo más importante, pero es muy diferente en estilo de juego. Entonces me parece que, me parece, sin querer ser, tú me dijiste conciso, yo voy a tratar de ser conciso, pero también quiero que la gente entienda quién es esta Argentina, no puedes ganarle tú a un rival sin, yo te puedo decir la estrategia, pero ¿para qué te digo la estrategia si no entendemos quién es esta Argentina? Vamos primero a entender a qué juega la Argentina, ¿ok? Esta Argentina es un equipo muy moderno, muy moderno en su estilo de juego. Entonces te voy a decir qué hace, cuál es el elemento más importante que hace a un equipo hoy día moderno. Esta Argentina es muy difícil de definir en estilo de juego si es un equipo que construye a través del juego asociativo o es un equipo que va bien al juego directo. Es un equipo que en la recuperación de balón tiene las dos facetas muy bien desarrolladas y eso es el elemento más importante para entender la Argentina. Es un equipo que te puede generar situaciones de gol a través de una construcción asociativa. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir tan sencillo como que es un equipo que te puede generar goles o situaciones de gol a través de 10, 15 o 20 pases. Como es el mismo equipo que puede recuperar el balón en media cancha y puede lanzar tres balones y en dos de ellos va a generar duelos al primer toque o al segundo toque. Entonces, por eso... En la final de la Copa América. Exactamente. Entonces, por eso la Argentina es un equipo híbrido y por eso es un equipo tan difícil de ganar. Porque su vía de ataque es precisamente indefinida. Puede construir como puede ir frontal. Y tiene un segundo tema que desde el punto de vista ofensivo de Argentina es para destacar. Y el segundo tema que tiene es la versatilidad posicional de los jugadores de ataque. Entonces, a mí no me gusta usar términos choreros, rolleros ni complicados, pero aquí sí hay que entender el término y prometo que es el único término de nueva generación de técnicos que voy a utilizar. Todo lo demás va a ser hablarles como se tienen que hablar las cosas. Pero la versatilidad posicional simplemente quiere decir que te pueden jugar distintas posiciones Di María, Messi, Lautaro, Lo Celso, Lo Celso. Y con el esquema que decida abrir Scaloni un partido que te puede hacer indistintamente un 4-3-3, un 4-2-3-1, tú puedes ver a un Messi atacándote por el centro como segundo 9, lo puedes ver como falso 9, lo puedes ver por derecha, lo puedes ver por izquierda, puedes ver triple 9, puedes ver situaciones naturales de extremos con un 9.5 y un 9, porque sus patrones de comportamiento en la cancha son muy complicados de leer. ¿Ok? ¿Hasta ahí está clara, digamos, la visión de lo que es Argentina hoy día? Sí. Sí, que son camaleones. Sí, esa es una gran palabra. Y la cuestión anímica también aporta, ¿no? O sea, que todos los jugadores se matan por Messi y si Messi no está bien, ellos se matan porque por completar ese espacio que tal vez Messi no está dando y si lo da, bueno, no hay más que hablar. Yo sí, sí, pero te voy a decir lo siguiente. El tema mímico debes poderlo competir al mismo nivel. O sea, no debería ser factor en el fútbol. Se matan por Messi, yo te doy 200 razones de por qué en la selección mexicana se tendrían que matar por el partido. O sea, no me puede un equipo ganar porque se mató más por el juego de lo que yo me maté. O sea, eso ahí tenemos que entrar en paridad porque si no logro gestionar un grupo que se mate por igual, ¿sí? Pues no, no, no. Yo como técnico estoy fracasando. Entonces, si es verdad lo que dices, hay un entorno y una inercia muy positiva en Argentina. Cada día creen más en el equipo, pero yo te garantizo que con las condiciones adecuadas tú sacas un buen resultado contra Polonia y te juegas el todo por el todo contra Argentina, la parte anímica del equipo mexicano va a estar al mismo nivel, ¿no? Pero luego tienes el segundo problema. Entonces, vamos a decir, tienes la parte anímica, vamos a ponerle palomita que ahí México la va a competir al mismo nivel. Pero luego ya tienes dos problemas. Uno de ellos es ganable y el otro de ellos no es ganable, ¿ok? Si tú pones la parte anímica, punto uno. Ya, ya creamos que esa no la vamos a tomar en consideración. Te quedan dos cosas por poner en comparación. La táctica y el talento. En el talento ya perdimos. Hagamos lo que hagamos, ya perdimos. Es imposible competir contra el talento que tiene Argentina. Para la gente que me va a tachar de malinchista diciendo esto, ¿sí? Te la voy a poner muy sencilla. Ni siquiera, ni siquiera es discutible este tema. ¿Cuántos jugadores mexicanos hoy juegan en equipos que llegan a cuartos de final en Champions son titulares y son estrellas? Nada más, pon el parámetro. ¿Y cuántos juegan por Argentina? Entonces, posición por posición, función por función, rol por rol, el talento argentino de esta selección va a ganarle al talento mexicano. Eso es indiscutible. Entonces, ¿dónde puedes ganar el partido? Pues ustedes mismos hicieron la introducción. Puedes ganar en la estrategia, puedes ganar en la táctica. Pero tienes un reto muy importante porque tácticamente es un equipo muy bueno, ¿ok? Es un equipo... Yo no hablo de cuatro momentos de fútbol, porque los cuatro momentos en el fútbol que la mayoría de la gente maneja es la tengo, la pierdo, no la tengo, la recupero. Y son cuatro momentos que la gente técnicamente les llama momentos de posición, de no posición, transición, ataque, defensa y transición, defensa, ataque. Y es un círculo que se repite una y otra vez. Pero yo extiendo un poco más y digo que hay ocho momentos, ¿ok? Ocho momentos son posesión y luego un momento muy especial es qué haces con la posesión en el área, porque el fútbol se gana en las áreas. Luego tienes la pérdida de balón, que es la transición, ataque, defensa. La no posesión. ¿Qué haces con la no posesión en tu propia área? Es ahí donde se gana y se pierden los juegos. Y la transición, defensa, ataque. Y luego tienes las acciones a balón parado, de ida y de vuelta, ofensivos y defensivos. Y para mí en los ocho momentos, Argentina es de bueno para arriba. Entonces estoy planteando un equipo tácticamente con mucho talento, con uno de los tres o cuatro equipos con más talentos en el mundo y que tácticamente además es destacable. Eso es lo que les estoy diciendo. Solo te queda una opción para ganarle, que es hacer un partido tácticamente brillante. Brillante, ¿ok? Entonces te voy a decir desde mi punto de vista, si yo fuera el seleccionador nacional, les voy a decir a los tres, si yo fuera el seleccionador nacional, ¿cuál sería mi estrategia para jugar el partido contra Argentina? Sin importar cómo quedaste contra Polonia, cómo quedó Argentina en el primer partido, si hay expulsados, no expulsados, porque todo esto condiciona el partido, obviamente. No es lo mismo quien llegue, quien no llegue, si hay lesionados, si hay expulsados. Esas cosas no las podemos saber. Pero vamos a suponer que mañana fuera el partido contra Argentina y tienes tu mejor equipo, salvo Raúl Jiménez, salvo Corona, que no los vas a tener, ¿sí? O chance, sí, chance, no, pero vamos a... No hay que ser tan... No podemos tomar esos detalles ahorita porque no sabemos qué va a pasar con ellos. Pero mañana juegas contra este equipo camaleónico, como lo describieron ustedes. Lo primero es esta versatilidad posicional de los jugadores argentinos, ¿sí? te genera que ellos se mueven por toda la cancha indistintamente. ¿Ok? Entonces, lo primero que yo haría es construiría un bloque de bajo a medio bajo sin importar marcas individuales. Eso es lo primero que yo haría. ¿Ok? Ese bloque desde mi punto de vista tiene que ser de siete más el portero, ocho jugadores. ¿Y cómo haría yo el bloque? El bloque lo haría con estructura de tres centrales, dos carrileros y dos mediocampistas defensivos. ¿Por qué la estructura de tres, dos por el centro? Déjenme, déjenme explicarles esto. Dejo por un lado los carrileros por un momento dado. ¿Por qué la estructura de tres, dos por el centro? Argentina puede moverse por las bandas todo lo que tú quieras. ¿Ok? Pero al final, ¿dónde se hacen los goles? ¿Desde dónde se hacen los goles? Desde el centro. Desde el área. Desde la zona central del campo. Entonces, Argentina en esta increíble forma de jugar tiene un aspecto que es una trampa que le hace mucho a los rivales. Los rivales tienden a salir porque Argentina genera superioridades por fuera. Entonces, al generar superioridades por fuera, porque los dos laterales tienden a subir, la inercia táctica propia de la mayoría de los equipos es ir a salir a tapar esa superioridad de dos contra uno que se hace por fuera. Yo estaría muy a gusto no saliendo. Yo haría un duelo uno a uno. El carrilero contra el que te llegue por fuera. Y si te hacen el duelo en superioridad y te lo ganan, te hacen el dos contra uno, que te lo ganen. So be it. Así es el fútbol. Tienes que ceder ciertas cosas en la vida. No puedes cubrir todo. La cancha mide seis mil metros cuadrados o más, entonces no puedes cubrir toda la zona. Entonces tú tienes que determinar qué zona vas a cubrir. Y desde mi punto de vista, las mejores zonas para cubrir y la que se debe cubrir contra Argentina es la zona central baja del juego central en la en la en la obviamente en la vertical y baja en la horizontal. Es decir, cubrir el área. Voy a voy a llevarlos un segundo al pizarrón si están de acuerdo con esta. Sí, por favor. No sabes. Los voy a poner acá. Sí, ahí me dicen si lo ven. Perfecto. Perfectamente bien. No puedo agarrar la computadora al mismo tiempo y estar apuntando porque la estoy agarrando con la derecha y tengo la izquierda y no puedo, pero ahí les va. Aquí donde estoy apuntando si es esto. Mira, mira, vean este cuadradito que estoy tratando de apuntar. Sí, que no lo estoy marcando. Ajá. Es, digamos, el área más la franja de siete metros alrededor del área es la zona donde hace daño Argentina. Argentina. Ok, entonces las bandas por Argentina, las bandas para Argentina son una trampa. Es su manera de atacar tramposamente. Ellos lo que quieren es que tú vayas a taparles la superioridad numérica que te hacen en el 4, 2, 3, 1, en el 4, 3, 3, en cualquier caso, porque al subirte lateral te generan una superioridad. Entonces lo que tú quieres, lo que ellos quieren que hagas es que tú salgas a la banda y en esa banda saques a 2 y al sacar a 2 ellos atraen el juego, ok, atraen el juego, te hacen un 1 o 2 toques ahí, ya sacaste y te hacen el cambio de orientación hacia el centro y entonces quedan situaciones en el centro que normalmente son 4 contra 5 en favor del rival, no de Argentina, pero 4 contra 5 con ese talento es mortal para los rivales. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Sí. Entonces tú tienes que generar una macrosuperioridad en la zona central baja del campo, pues por eso yo haría una estructura 3-2, 3 centrales, 2 medios defensivos, ¿para qué? A mí no me importa si Messi se me mueve por el centro, por la banda, se me tira, si baja, si sube el contención, si Di María juega de 9 pero se sale de la zona, no me importa. Yo solo sé que estoy generando un bloque muy fuerte de recuperación, no solo posicional, de recuperación en la zona donde Argentina más hace daño. Hay una estadística que se llama el expected goal, que la conocen ustedes, que es la 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 XP, la calificación de cada oportunidad de gol, el XG y los goles y los goles de Argentina son ahí y tienes el tiro libre, tienes el tiro libre ocasional de Messi, tienes jugadas diferentes, pero Argentina te mete goles en donde los tiene que meter, en la zona central, porque no le saben hacer zonas de recuperación. Una vez que tú haces ese 3-2, yo haría al equipo mexicano, yo haría al equipo mexicano forzosamente, forzosamente, siempre tener un bloque de 7, siempre tener un bloque de 7. ¿Qué opinarías entonces de un medio, bueno, tener a Guti y a Edson de dos medios defensivos? Sí, pudiera ser la combinación adecuada para esos dos medios, pudiera ser la combinación adecuada, posiblemente sea la más certera, pero ahí te va, déjame contestar la otra pregunta, el bloque de 7 resiste la mayor parte de ataques centrales altos de Argentina, centrales no me refiero a defensas centrales, me refiero a centrales en la vertical, pero me haces la pregunta clave, con eso no te está alcanzando para ganar, ¿qué es lo primero que le dices? Dices, el 0-0, ¿no? Te lo aseguras, no, no meto y no me meten, pero pensando que queremos meter un gol, ahí va, ¿y qué pasa si nos meten? Ahí va, ahí va, estamos entregando el balón, ahí va, espérame, pero déjame decirte, déjame decirte el plan de juego primero, ok, ya generamos el 3-2 ahí, ya generamos los carrileros, ¿qué parte les dije yo que era la parte donde a Argentina le íbamos a ceder la superioridad, ¿en dónde se la íbamos a regalar? En las bandas, ok, pero nunca van a ser las dos bandas, ¿no? Te van a atacar normalmente con un lateral más el que te juega adelante y hacen el 4-2-3-1 en el 4-3-3, ¿sí? Y entonces ahí vas a tener una banda, bueno, ahí viene la estrategia clave, la estrategia clave que tienes es generar contras que el primer toque de recuperación una vez que recuperaste y haces la transición defensa-ataque ¿hacia dónde vas? Hacia la banda donde te hicieron la superioridad, entonces los contraataques no nada más es atácales la contra, los contraataques que son le generaste una superioridad ficticia, les regalaste psicológicamente una superioridad ficticia para controlar la zona que tú querías controlar y ahí sí hacer una superioridad 7 contra 5 y esa zona donde te atacan esa zona donde te atacan 2 contra 1 que te van a atacar y uno te va a centrar y el otro se te va a meter esa zona es la zona siempre de salida hacia los contras y bueno, obviamente en el 5-2-2-1 o 3-4-2-1 como lo quieras ver estas personas que juegan adelante atrás del 9 no juegan de extremos juegan la zona intermedia o sea, si tú vivieras la cancha en 5 carriles 1-2-3-4-5 vas a buscar los que te ataquen los carriles 2-4 entonces la contra no la quieres mandar tan lejos para los carriles exteriores los quieres mandar para los carriles intermedios ¿para qué? para que de ahí tengas la contra con el que te llevó por esa banda el de la otra banda que se vuelve un segundo 9 y tu tercer hombre de ataque ahí sí son salidas muy rápidas son rupturas usando una palabra técnica rupturas de uno de los dos medios de contención que ahí sí le vas a buscar atacar el 4 contra el 4 4 contra 5 y entonces ya con eso tácticamente tienes una estrategia defensiva pero también tienes una estrategia clara de ataque ese es tema un tema primordial del plan de juego ok y el otro y el otro tema que yo quiero tocar es los ABP los acciones a balón parado de Argentina son más allá de extraordinarios son sensacionales entonces por más poco popular que sea yo defendería con 11 todas las acciones a balón parado me da completamente igual que pase después si genero una segunda jugada si donde le doy la pelota a Argentina le doy la posición porque rematé de cabeza y salió hacia la banda o porque genero otro tiro de esquina me da igual pero en el ABP no me van a ganar uno no me van a ganar un solo momento una acción a balón parado entonces con eso al defender con 11 todas esas y ceder la posibilidad de ganar algo ofensivamente en el ABP yo para qué voy a dejar a alguien en el tiro de esquina arriba para qué voy a dejar a alguien en la diagonal las ABPs de Argentina son brutales ¿no? entonces les podría decir miles de puntos técnicos específicos pero pero en concepto en concepto esa es la única manera que yo veo tácticamente que le puedes hacer partido a Argentina aguantar con un bloque de 7 que es el 3-2 es el 3-2 y dos laterales ¿no? y jugar con la misma estrategia de ellos cuando les hacen o sea hacen creer que te ganaron por las bandas ¿no? ok y este atacar por esa misma banda donde ellos creen que te ganaron sumando por supuesto la otra banda el 9 y uno de los mediocampistas primordialmente ¿no? o sea y hay que ser 100% efectivos efectivos ¿no? porque de esas oportunidades ¿cuántas crees que se van a dar en el partido? Argentina va a tener más oportunidades de gol eso es eso es sí claro a ver a ver te puedo tocar mil temas la necesidad de no cometer errores defensivos concentración 90 minutos y obviamente no estamos hablando de personas individuales ya podría darte algunos detalles de quién el bloque el bloque no es hombre por hombre el bloque es posicional entonces todo el mundo va a tener que va a tener que tener vínculo táctico con diferentes personas de Argentina pero ya si te vas a los analytics si hay temitas pequeños temas que le puede sacar ventaja a cada uno de los jugadores de Argentina ahora ya tenemos la táctica ¿no? que era como nuestro el fin ¿no? de cómo podemos ganarle tácticamente a Argentina ahora la pregunta es ¿crees que este plan esta estrategia la podría hacer México hablando ya en la realidad? ¿que Gerardo Martín no era esta estrategia? si potencialmente pudiera ser ¿tenemos a los jugadores adecuados o crees que se pueda llegar a ejecutar correctamente con lo que hay? ¿o lo visualizas pasando con el Tata Martino? ¿tú crees que el Tata Martino opte por esta estrategia? no no para nada no para nada ahora a la primera pregunta ¿se pudiera hacer una estrategia dirigida en este sentido? sí, claro pero yo creo que México va a jugar 4-3-3 creo que va a ser su misma formación pudiera ser que vaya 4-2-3-1 como han mostrado ciertos indicios últimamente pero yo sí haría yo sí haría una estructura de tres centrales sin duda alguna por estos movimientos que hacen los cuatro que juegan adelante en cualquiera de las formaciones argentinas sin duda alguna haría una estructura de tres centrales por el solo hecho de generar una superioridad en una zona donde Argentina te lastima tanto con movimientos que son difíciles de descifrar más que nada por ahí va mi mi pregunta porque ok ya tenemos la táctica pero también seamos sinceros tú mismo lo dijiste ahorita y estoy completamente de acuerdo contigo no tenemos como o sea en talento nos ganan por 10 en cada en cada posición aquí la cuestión y lo que yo veo de esta estrategia es que cuando ya ya logramos tener el balón ya se pasó este bloque de 7 hay que ser infalibles y sinceramente no no veo que seamos así fallamos ¿y qué pasa si recibimos un gol? ¿cambiarías la estrategia? supongo que esta estrategia es cuando estamos 0-0 ¿no? ¿qué pasa si nos encontramos un gol abajo? nada tú haces la estrategia es que tú haces mira tú no puedes Argentina te puede meter gol al minuto 10 2 1 6 20 50 70 90 ¿no? te acuerdas un partido que iba ganando México 2-0 y al final Argentina hace dos goles en los últimos dos minutos ¿no? entonces yo yo pienso que tú no puedes hacer un plan de juego contra Argentina condicionándolo a si te cae un gol en el primer minuto que haces si te cae un gol en el segundo minuto que haces porque entonces terminas terminas haciendo lo que por ejemplo le pasó a México en el 2002 que hay un partido contra Estados Unidos y se hacen ciertos movimientos reactivos a partir de un gol de Estados Unidos o sea tú haces tu plan de juego y tu estrategia de juego pensando que va a ser duradera durante el partido para la redundancia ¿no? no si al final vas en el medio tiempo 1-0 te cae un gol temprano tú tienes que ser fiel a tu estrategia de juego porque es muy diferente si la llevaste a cabo al minuto 78 80 te cae el 1-0 y quieres irte a jugar el partido con una estrategia diferente pues bueno lo haces te vas a más los últimos 10-15 minutos pero yo contra Argentina sin titubeos plantearía un partido conservador un partido donde le acepto que mi equipo de vez en cuando se va a romper tengo que aceptar la realidad de dónde está el partido de dónde está el rival México hoy si es verdad que es un equipo que tiene muy buenos jugadores pero no tiene hoy el nivel que tiene Argentina en sí y mucha gente se molesta por decirlo no hay malinchistas no creemos al México no creemos en lo que tenemos y sabemos hasta dónde podemos llegar pero también yo soy más de esa palabra de ser realistas pues muchísimas gracias Jax la verdad es que se nos fue rapidísimo el tiempo yo creo si estás de acuerdo nos encantaría seguir invitándote porque nos puedes dar así como clases o mini clases para que aprendamos es una está padrísimo la verdad es que se aprende muchísimo y y ojalá ojalá que que México siga esta esta estrategia porque la verdad es la única forma en la que yo puedo ver que les podemos ganar colgando un poco así por poniéndolo así de ese bloque acá te lo van a decir es metiéndole el camino atrás así es como como se le definiría acá que no está mal cuando aceptes cuando aceptas tu posición o sea cuando sabes que que hay que hay que está esta onda de que son mejores yo creo que no está tan mal aceptar el mira la neta yo lo que voy a hacer aquí es tratar de 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 aguantarte lo más que pueda y en los contragolpes darte hacerte el más daño posible que es más o menos como yo creo que primero gracias por los comentarios a los tres hacia mí lo agradezco mucho yo estoy a disposición de ustedes cuando quieran pero el tema es el tema es que lo burdo y lo fácil es decir me echo para atrás y contragolpeo pero pero no es así o sea estás dirigiendo un bloque de presión en zonas específicas en lo vertical y en lo horizontal tienes formas de salida tienes movimientos específicos de transición y una vez que haces la transición hacia donde la quieres mandar la transición tienes maneras específicas de ataque o sea lo burdo es agarrar y decir me tiro atrás te contragolpeo y esa es la estrategia sí ahí sí te van a criticar el tema es que que dentro de tirarte atrás hacer bloques ¿sí? hay zonas en el campo por eso yo no dije un bloque bajo bajo un bloque medio bajo ¿no? o sea en dónde en qué zona de qué metro a qué metro qué metros les complico la vida cómo es el bloque cómo genera la presión y cómo es que busco esas contras bueno te voy a decir algo o sea para los puristas que quieren salir 4-3-3 con dos volantes interiores muy ofensivos y todo también México le ganó a Alemania con una estrategia no tan no tan diferente a la que estoy diciendo o sea no tan diferente el bloque que generó Osorio contra Alemania quizás será un poco más bajo de lo que yo estoy diciendo ahorita pero si tú te acuerdas cómo es la contra que hacen en el gol de Lozano te atacaron recuperaste y saliste hacia donde tenías que salir que era donde estaba el hombre libre o sea la verdad es lo que acabas de decir tienes toda la razón hay que saber qué equipo tienes y a quién vas a enfrentar y buscar ganar lo último que importa en la Copa del Mundo es el cómo o sea por favor que alguien debe decir que quieren la Copa del Mundo un estilo de juego no manches o sea Francia gana la Copa del Mundo de 2018 con un estilo de bloques bajos y de contras no pasa nada ¿no? claro o sea sí pero ya sabes o sea lo que tenemos acá en México es que aparte de ahora sí que como dicen con limosnero y con garrote ¿no? ha sido claro todavía sí no creo que no 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 estamos hay mucha gente que le cuesta aceptar en la posición que estamos no somos favoritos no somos ahora sí que hablando burbamente como dice Jax somos un equipo chico en el mundial lo que es entonces es saber la posición que estamos y cómo podemos hacer algo de daño desde esa posición Jax muchísimas gracias entonces estamos en contacto y pues nada te avisamos ya que salga el episodio para ahí que no sé si te quieres ver escuchar y ayudarnos a darle difusión avisen con mucho gusto muchas gracias por la entrevista gracias a ti saludos muchos yo sí ya duérmete ya estaré allá 10 más 8 duérmete bye 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 bye